La Pobrigona Verde de Lleguona colorada Vámonos para San Juan y a pasar la temporada Vámonos para San Juan y a pasar la temporada Un Yoyoy que se suba al palo Un Yoyoy que ya se subió Un Yoyoy que busca su culpa Un Yoyoy que ya la encontró Un Yoyoy que se mete en ella Un Yoyoy que ya se metió Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Un Yoyoy, iguana tan fea Suelo, suelo Miren como la iguana Un Yoyoy que igual está loca Miren como abre la boca Un Yoyoy que se suba al palo Un Yoyoy que ya se subió Un Yoyoy que busca su cueva Un Yoyoy que ya la encontró Un Yoyoy que se mete en ella Un Yoyoy que ya se metió Un Yoyoy que ya se metió en ella 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 Un Yoyoyoy que ya se metió en ella Un Yoyoyoy que ya se metió en ella Un Yoyoyoy que lleva la voz al alquilote Se fue para arriba Porque se estaban poniendo las costillas en una vida Porque se estaban poniendo las costillas en una vida El zopilotito se fue para arriba El zopilotito se fue para arriba Y ese zopilotito quiere comer pescado De ahí de panza Del río Mezcala De ahí de panza Por los caminos de Vixla se alumbraron Por los caminos de Vixla se alumbraron Por los caminos de Vixla se alumbraron Y tan solo por rebainar los besos del zopilotito Tan solo por rebainar los besos del zopilotito El zopilotito se fue para arriba Esos pilotitos se fueron para arriba Porque se estaban comiendo las tortillas de una amiga Porque se estaban comiendo las tortillas de una amiga Esos pilotitos se fueron para arriba Esos pilotitos se fueron para arriba Y ese no es un pilote, es una garza Y así volando volando Y ese zopilote quiere mojar al mercado de San Juan en el siglo Hay que darle de comer a un zopilote Comeré un zopilotito de comer, tarde y tarde Comeré un zopilotito de comer, tarde y tarde Si yo fuera zopilote, me comeré una muchacha Si yo fuera zopilote, me comeré una muchacha El zopilotito se fue para arriba El zopilotito se fue para arriba Porque se estaba comiendo las tortillas de una amiga Porque se estaba comiendo las tortillas de una amiga El zopilotito se fue para arriba Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Iguana tan loca Miren como abre la boca Iguana que se sube palo Iguana que ya se subió Iguana que busca su cueva Iguana que ya la encontró Iguana que se me bella Iguana que ya se me tío Anda Ya con esta me despido La iguanita se enamor Ya con esta me despido La iguanita se enamor Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Iguana tan fea Luego miren como se me vea Iguana tan loca Miren como abre la boca Iguana que se sube palo Iguana que ya se subió Iguana que busca su cueva Iguana que ya la encontró Iguana que se me tío Yguana que ya se me tío Y en la pantalla La supermúsica Gracias 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 Con placidos Arriba los novios Gracias Que Dios los cuide Gracias Gracias